En el pleno de este martes se procedía a la aprobación de los puestos de trabajo que desde el Ayuntamiento de Marchena se demandará a la Oficina de Empleo dentro de los programas de Emplea Joven y Emplea Más 25 que de nuevo se pondrán en marcha en nuestra localidad contando con una subvención de más de 700.000 euros procedente de la Junta de Andalucía. Los contratos con diferente duración se irán poniendo en marcha tras el verano. La novedad principal que presentan estos programas en esta edición es la edad. Así, existe la obligación de los menores de 25 años de inscribirse en una plataforma digital llamada Garantía Juvenil para lo cual se pone a disposición de los interesados las instalaciones de Sodemar y Andalucía Orienta. Dentro de este primer programa se realizarán 56 contrataciones para seis meses. Los menores de 25, recuerdo que se tienen que dar de alta, además de estar desempleados, en una plataforma concreta que es Garantía Juvenil, que se tienen que dar de alta por internet, bien en la página del Ministerio de Trabajo, bien en la página del SAE, de la Junta de Andalucía SAE, pueden ir a Sodemar o pueden ir a Andalucía Orienta para informarse cómo darse de alta en esa plataforma. Y los mayores de 25 no hace falta darse de alta en la plataforma, simplemente que estén como demandantes de empleo en el SAE. En estos planes, decir que con respecto al empleo joven, es decir, a los menores de 25 años, van a ser un total de 56 puestos de trabajo. Empezarían el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de agosto de 2016. Son contratos de seis meses. Estos son los ámbitos en los que se ofertarán puestos de trabajo. Cuidadores de barrio, promoción y desarrollo cultural, servicio de ayuda a domicilio, fomento de la actividad deportiva y valorización de espacios públicos y urbanos. Supondrán una inversión de casi 440.000 euros. Con respecto a esta distribución de puestos de trabajo, vamos a solicitar los siguientes programas. Hay un programa que se denomina cuidadores de barrios. Serían 10 contratos. Hay un programa que es promoción y desarrollo cultural. Se van a pedir dos técnicos de audiovisual y un operador de cámara, un monitor sociocultural y dos auxiliares administrativos. El siguiente programa sería un programa servicios de ayuda a domicilio. Se van a solicitar ocho auxiliares de enfermería. El siguiente programa sería fomento de la actividad deportiva. Se van a solicitar dos monitores deportivos. El siguiente sería valorización de espacios ambientales. Se van a solicitar tres jardineros, un oficial de albañilería, dos peones hortocultura y jardinería y un peón de albañilería. Otro programa es de dinamización turística, con tres guías turísticos. Y, por último, un programa de valorización de espacios públicos y urbanos, que se van a solicitar dos oficiales de albañilería, ocho peones de albañilería, seis peones de horticultura y jardinería y cuatro pintores. En total, repito, serían 56 puestos de trabajo y el total de dinero que se invierte en este programa por parte de la Junta de Andalucía son 439.200 euros. Por su parte, en el programa de Emplea Más 25 se ofertarán un total de 69 puestos para contratos de tres meses. Con respecto a la Emplea Más 25 se van a ofertar un total de 69 puestos de trabajo. La duración de estos contratos son de tres meses. Las fechas de ejecución entrarían dentro de la franja 1 de septiembre de 2015 a 30 de agosto de 2016. En esa franja, pues cada programa, la contratación de cada programa, repito, son tres meses a tiempo completo. Los puestos de trabajo ofertados se incluyen dentro de las siguientes iniciativas. Campaña de animación a la lectura, plan de mejora de espacios públicos, cuidadores de parques y jardines, dinamización sociocultural comunitaria, servicio de atención especial a personas con discapacidad y promoción turística y desarrollo de productos locales. En total, hablamos de casi 284.000 euros de inversión. Hay un programa de campaña de animación a la lectura. Se van a contratar tres maestros de educación primaria. Hay un programa, un plan de mejora de espacios públicos, con 14 peones de albañilería, dos carpinteros, dos pintores, seis oficiales de primera de albañilería, dos forjadores, dos arquitectos técnicos y dos conductores de camión. Un siguiente programa sería cuidadores de parques y jardines, con diez peones de horticultura y jardinería y seis podadores de palmeras y árboles. El siguiente sería dinamización sociocultural comunitaria, con cuatro animadores socioculturales. El siguiente programa, servicio de atención especial a personas con discapacidad y otros colectivos especiales, son cuatro maestros de educación especial. Y, por último, un programa de promoción turística y desarrollo de productos locales, en el cual se va a contratar a un licenciado en Administración y Dirección de Empresas o similar, un licenciado o graduado en Derecho, un diplomado en Empresariales, un diplomado en Relaciones Laborales, técnico de ciclo superior, Administración y Finanzas serían cinco, y dos guías turísticos y dos guías turísticos y, por último, un auxiliar administrativo. Repito, en total serían 69 puestos de trabajo a tres meses a jornada completa y la cantidad de dinero destinado a este programa se sitúa en 283.480 euros.